Advertencia. Lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafián TV y filiales. Las opiniones expresadas podrían herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción. A ver, a ver rufianes, para que lo sepan, en este momento estamos hablando con una persona que sabe detalles justamente de Ilse, de la chica justamente de la cual hicimos video y de la cual pues se sabe que estuvo como tal o que está en este momento pues desaparecida. Y estamos en vivo en este momento que están todos escuchando a una persona que obviamente va a platicar con nosotros al respecto de esto. Así que venos contando un poquito para saber qué rollo. Tú cuéntanos qué se sabe o cuéntanos un poquito qué se sabe de Ilse como tal. Cuéntame un poquito cómo está el asunto. A ver. Pues mira, como tal, no sé sobre ella mucho. Lo único que sé, o sea, lo que yo te quería contar que ella y mi prima, mi prima y ella eran súper amigas. De hecho, vivían ahí en Jalisco también las dos y ella hizo una sesión de fotos. Las fotos esas que te mandé creo que fue como en el 2020. Por ahí alrededor de ese año hicieron un viaje ellas a su yulita o algo así creo, no me acuerdo. No recuerdo bien. Entonces, mi prima llegando de ese viaje que tuvieron, casualmente también desapareció. Tu prima es la que aparece en la foto que estamos viendo en pantalla. Digo, para que lo sepan todos rufianes. Hagan de cuenta que tu prima es la que está en el centro y ella tiene como un vestido de color como negro, ¿no? Negro con rojo. Ajá. Y entonces al lado está Ilse, la chica que en este momento está desaparecida. Era súper amiga de mi prima. Entonces yo digo, yo pues yo pienso que le pasó lo mismo que a mi prima. Yo es lo que puedo pensar porque hasta ahora que estamos en el 2023 todavía no encontramos a la prima nosotros y le hemos buscado por todos lados y hicimos el reporte mucho más luego que el reporte de Isla. Entonces yo traté de hablar con Isla en ese tiempo, ¿no? Para preguntarle, oye, ¿con quién se juntaba mi prima? Esto, esto, el otro. Pero ella pues siempre ignoró mis mensajes. Entonces pues yo lo único que sé que pues sí, sí se dedicaban pues a, pues, o sea, a cobrar, pues a andar de gamas de compañía. Ok. Y pues yo pienso, pues no sé, pues mi prima, obviamente, a lo que nos dijeron, pues fue que alguien se la llevó que con engaños, pues de los mismos con los que se juntan ellas, que se juntaban. Ok. Y ya, pues ya no para volvimos a ver. ¿Qué le pasó? ¿De tu prima qué rollo? O sea, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Que se la habían llevado con engaños? ¿Aproximadamente? Cuéntanos. Según que una persona, de cuenta, la citó en una parte, pero mi prima le dijo a otra amiga, oye, ¿puedes acompañarme para no ir sola? Entonces esa amiga nunca llegó al lugar y a mi prima la cambiaron de lugar y le dijo, le dijo a la amiga, oye, oye, amiga, le dijo, este, me cambiaron de lugar, te veo en fulana aparte y ya nunca jamás, o sea, ya no se tuvo comunicación con ella y la amiga, esa es la historia que nos da, de que pues no, no, nunca le contestó mi prima. Mi prima se llamaba Flor. Ok, y ya Flor nunca, nunca contestó el teléfono. ¿Cuánto llevan sin saber de ella? Tres años. Tres años sin saber de ella. Tres años, sí. Tres años y es muy triste porque pues, digo yo, o sea, Isle ya sabía, pues, o sea, ya sabía, yo me imagino que ella sabía con quién se enredaba mi prima y con quién no, porque pues andaban juntas para todos lados. Ok. Entonces, pues, pues ojalá aparezca ella, ojalá que no se la hayan llevado igual que a mi prima. Y ya no se sabe nada de ella. ¿Dónde desapareció ella cuando la, cuando la desaparecieron? ¿Dónde fue? Fue cerca de, fue en Nayarit, pues en Jalisco todavía creo, pero no tengo la ubicación exacta ahorita, ya no me acuerdo la verdad, pero en su boletín sí aparece la ubicación exacta. O sea, la, por última vez, pues que supieron que ahí estaba porque creo que rastrearon el teléfono y dio esa ubicación. O sea, dio la ubicación de allá de Nayarit, ¿no? De esa Yulita. Ajá, sí, cerca de ahí. Sí, sí, sí. Ahí andaban desapareciendo varias personas, o sea, varias mujeres, más que nada mujeres. Pero mujeres que, como tú dices que se dedicaban. Pues mujeres que andaban, que pues ajá, pues sí. Porque bueno, tú estás, tú estás mencionando que Ilse y que todas ellas se dedicaban a hacer escorts. Ah, eso sí, la verdad sí. Pero ¿cómo, cómo lo sabes? O sea, porque al final de cuentas ellas pueden salir, ellas pueden salir con personas adineradas y no quiere decir que sean escorts, ¿no? Ah, no, pero pues mi prima y ellas sí lo hacían, pues, o sea, era, era, no sé, porque pues era mi prima, o sea, por eso es que lo estoy diciendo, pues, de que ellas eran damas de compañía. Llegaba con bastantes cantidades de dinero, o sea, se daba una vida bien, pues. ¿Qué cantidades de dinero? Cuéntanos, ¿cuánto llegaba? No, pues exactamente no te sé decir yo, la verdad. Tal vez no. Yo en Estados Unidos. Ah, ok, y tú ibas en Estados Unidos, pero, pero ¿qué tanto dinero te decía que obviamente podías conseguir? Pues ella, pues imagínate al comprarse una BMW, o sea, del año en ese tiempo, en menos de un mes, o sea, es bastante, ¿no crees? Una BMW, un BMW no es barato. Claro. Y nuevo de agencia. Claro, oye, y entonces tu prima ya nunca más volvieron a saber de ella. No, no sabemos, de hecho, pues no. Mi tía todavía sigue con la esperanza, pero, pues, mi tía ya está muy deteriorada. A pesar de que es joven mi tía, ya, pues, imagínate el dolor de una madre. Claro. Oye, y cuéntame algo, ¿qué te preguntaban o qué te comentaban al respecto de Ilse? Ilse, me dices que no respondía a tus mensajes. A mí, a mí, a mí lo único que mi, mi familia me dijo que, que si podía yo tratar de, o sea, tratar de, de, de comunicarme con ella para saber un poco más, pero no, ni una de sus amigas quiso dar detalles de nada, pues. No sé, pues a lo mejor, pues como todas, ¿no? Tenemos miedo de hablar o, o, o de decir cosas y que nos afecten o algo, pues, más si andaban en cosas que no le había. ¿Crees que tu prima, entonces, fue levantada también por un narco, como tú? Sí, 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 la verdad, sí. ¿Crees que sí, así fue como te rías? Ella le mandó los screens a una amiga a la que te digo que iba a mirar y creo que le dijo que le iba a ir a hacer un favor y, pues, ya de ahí para allá, ya no supimos más. ¿Cómo hacer un favor? Cuéntame un poquito más de ello. Pues, o sea, nada más puso así, hacer un favor como de dinero, agarrar dinero para él o algo así. ¿Y ahí fue donde, donde desapareció? Pues ya no supimos más de ella. Según ella, iba a ir, vamos a hacer una transferencia, un movimiento de dinero y esto, y no, ya no supimos más. Justamente tu prima, entonces, para que lo sepan, Rufián, es con quien estamos hablando, su prima es Flor, la que está ahí al centro de esta fotografía. Ella desapareció hace tres años, ¿no? Curiosamente, le está sucediendo exactamente lo mismo a Ilse, que desapareció, pues, el 18, perdón, el 28, entre el 28 y el 30 de noviembre, porque, bueno, ya sabemos que, que Ilse todavía subió, subió un TikTok, ¿no?, a sus redes sociales, que es el que estamos viendo en pantalla, Rufianes. Este lo subió Ilse a su TikTok el día 30 de noviembre. Entonces, por eso decimos que las fichas de búsqueda tienen como detalles interesantes en cuanto a fechas, pero no sabemos el día exacto como tal en el que sucedió. Oye, pues, muchísimas gracias por darnos esa información. Digo, es delicado hablar al respecto de este tema, pero, bueno, independientemente a lo que te dediques, ¿no?, considero que tienes el derecho a vivir, ¿no? Sí, sí, eso no tiene nada que ver, ajá. Porque hay muchísimas personas que van a decir, se lo buscaron, sabían en qué estaban metiéndose y demás. Sin embargo, creo que, pues, ninguna persona creo que merece tener un desenlace de esa manera, ¿no? Exactamente. Oye, pues, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo que le quieras decir a la familia de Ilse que seguramente te esté escuchando? Pues, yo les aconsejo a la familia que, la verdad, pues, que platiquen con las amigas, que traten de hablar con ellas, porque, en realidad, el grupo de amigas son las que saben. Nosotros, en el caso mío, en el caso de mi familia, mi familia no hizo mucho. O sea, no fueron como que muy constantes a investigar a las amigas y eso. Todos se lo dejaron al gobierno, pero, pues, el gobierno igual no hace mucho. Pues, entonces, sí deberían de platicar un poquito con las amigas muy allegadas a ellas. Porque ellas tienen que saber, me imagino, ¿no? No estoy segura. Pero deberían de saber a dónde iba. Porque uno como mujer siempre tiene una mejor amiga y le cuentan, ah, ¿sabes qué? Voy a ir a fulano aparte. Este, no sé, así me imagino yo. Claro, y más si se dedicaban, como dices, a eso, pues, obviamente. Pues, sí, sí, sí. Sabían que le tienen que avisar a alguien de su confianza con quien se van a meter, ¿no? Claro, claro. Es como mi prima le avisó a una amiga de ella de confianza. Pero esa amiga no quiso darnos detalles, pues, o sea, fue todo lo que nos dijo. ¿Tres años sin saber de tu prima, entonces? Tres años. Tres años, ya. Tres años. Y sin saber nada, ni una pista. Nada, 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 nada. Y no encontramos ni su cuerpo, ni nada. La hemos buscado en morgue. Está en todos lados. Y nada. Qué duro. Oye, pues, muchísimas gracias por la información. Seguimos en vivo en Kik en este momento. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Bye. Híjole, Rufianes. Pues sí, está bien duro. Está bien duro, de verdad, enterarnos de infinidad de cosas que, pues, están complicadas, ¿no? Están complicadas y están delicadas. Creo que, digo, independientemente de a lo que te dediques y lo que sea, creo que, pues, tienes el derecho a vivir, ¿no? Digo, aquí estamos viendo la imagen donde aparece Flor y donde aparece Ilse. Flor desapareció hace tres años. Ilse acaba de desaparecer. Apenas va a cumplir un mes de su desaparición y, pues, no se sabe absolutamente nada de ella. Creo que yo soy el menos indicado y considero que lo que menos deberíamos de hacer es juzgar a las personas por lo que hagan o en qué se desenvuelvan, ¿no? Creo que, independientemente de ello, repito, todas las personas tienen derecho a tener una vida, ¿no? A vivir, ¿no? Tienen derecho a tener una vida sí o sí, independientemente de lo que haya a tu alrededor. Creo que eso es algo que sí o sí tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que existen cierto tipo de similitudes, existen cierto tipo de similitudes en este tipo de casos o en esto que está sucediendo con esta joven llamada Ilse González Jiménez. Sin embargo, bueno, como bien lo dijimos en el video pasado, pues, hay cosas muy delicadas de las cuales, pues, esperemos que se tengan detalles de esta joven, porque a final de cuentas su familia la está buscando, ¿no? Y tengo entendido, señora Flor, a la que le mando un gran abrazo, señora Flor. Señora Flor, considero que espero poder charlar con usted. Deme un segundo. Deme un segundo. Acá me dicen, yo ya tengo su número telefónico, señora. Le mando un gran abrazo. Perdón, señora Rocío, le mando un gran abrazo. Ya tengo sus números telefónicos y yo creo que le marco el día de mañana. Ahorita ya es muy tarde para poderle marcar, para poder hablar al respecto y esperemos tener más detalles, más detalles de esto. Rufianes, yo sigo transmitiendo en la plataforma de Kik y en TikTok. Tuvimos que cortar TikTok por, obviamente, el tema que era un poquito delicado. Tuvimos que cortar el TikTok como tal, porque sí estaba hasta cierto punto delicado hablar del tema como tal. Sin embargo, bueno, acá ya andamos, ¿no? Acá ya andamos más que conectados, ¿no? Déjeme ver si estamos bien acá. Turn on. Ya estamos acá. Ya estamos acá conectados de nueva cuenta en la plataforma de TikTok. Tuvimos, obviamente, que cortar la transmisión por la información que nos lanzó la prima de Flor. Y bueno, Rufianes, seguimos acá conectados en la plataforma de Kik y en la plataforma de TikTok. Y nos vemos en el siguiente video aquí en Mafiante B. Advertencia. Lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafiante B y filiales. Las opiniones expresadas podrían herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción.